Vio las motos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, mucho cuidado Marta yo te digo, me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo, ten, mucho cuidado Lo quiero todo de ti, tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las motos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos queremos estar, porque nos amamos el cielo Dejamos con nuestros cuerpos, porque tocamos el cielo Porque nos amamos en la ciudad Recuerda en las palabras, para decir lo que siento Y lo que ofrezco mi vida Cuando yo de un solo beso Porque yo quiero que sientas Que en este mundo no hay nada Que se lo padecimiento Y la luz se mirará Y aunque el cielo lo siente Cuando me desconoces Si te pongas con tu tapadera Si te digan nuestro amor Si te pongas en la desgracia De lo que a tu amor no soluciona Disfrutar de nuestro amor Porque yo quiero que te digan Y yo quiero que te digan Si te pongas en la desgracia Si te pongas en la desgracia Si te pongas en la desgracia Un aplauso para ir para los novios Vamos a la desgracia Gracias 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 1 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 El señor Román Soy de Román Gracias Hola, hola Hoy en ese día te agradezco a ustedes Por ahí me dijeron que estamos para la roca ¡Venga, vamos a ver! ¿Qué pasa con los coches o más cerca de los coches? No me voy a poner ya, güey Ahí estamos echando mi nada también de Ciudades, esa que me está llegando ¡Bienvenido! Esa que ya está ¡Veicéate! ¡Veamos a mi casa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!